Fans de Belinda dan pruebas y aclaran su verdadera edad. El pasado 15 de agosto, Belinda celebró su cumpleaños lanzando su nuevo sencillo, La Mala. Pero la verdadera pregunta sigue siendo ¿cuántos años cumplió? Y aunque la cantante ha mantenido un aura de misterio en torno a su edad, algunos fans no se quedaron con la duda y se lanzaron a investigar, descubriendo que según el Registro Nacional de Población, Belinda acaba de cumplir 35 primaveras. El enigma de la edad de Belinda no es algo nuevo, ya que desde hace años la cantante ha jugado con la opinión del público manteniendo a todos en suspenso sobre su verdadera fecha de nacimiento y oficialmente se ha dicho que nació en 1992, lo que la situaría en los 32 años. Lo cierto es que esta cifra ha sido cuestionada en más de una ocasión. Todo este misterio parece haber comenzado desde que Belinda era niña, pues según algunos rumores la joven actriz habría aumentado su edad en inicios para ser considerada para papeles más maduros, lo que podría haber sido una estrategia de los productores para hacerla más atractiva para ciertos proyectos infantiles. Como era de esperarse, el tema se volvió aún más complicado durante su relación con Cristian Nodal, porque en ese entonces el originario de Sonora tenía 22 años, mientras que Belinda aseguraba tener 28. La diferencia de edad, aunque no muy significativa, levantó sospechas y revivió la eterna pregunta de cuál es la verdadera edad de la protagonista de Amigos por Siempre. A lo largo de los años ha habido varios documentos y rumores que han intentado desvelar este misterio, y uno de los más sonados fue la filtración de un supuesto pasaporte que indicaba que Belinda nació en 1992. Sin embargo, otros sugieren que podría haber nacido incluso antes, en 1989, lo que la situaría en 35 años. Desde hace algún tiempo la edad de Belinda ha sido un tema de interés no solo por su carrera, sino también por la imagen que ha proyectado a lo largo de los años, pues con su apariencia juvenil y estilo siempre a la moda, la cantante ha logrado mantener la percepción del público para ser mucho más joven de lo que realmente es. En su cumpleaños Belinda lanzó La Mala, un sencillo que marca una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, la fecha no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes nuevamente cuestionaron la verdadera edad del artista. Y si bien los documentos oficiales señalan que cumplió 35 años, la duda aún persiste. Algunos fans especulan que Belinda ha mantenido el misterio sobre su edad como parte de una estrategia de marketing para mantenerla incógnita, lo cual no solo la mantiene en el centro de la atención mediática, sino que también refuerza su imagen como una estrella eterna, siempre joven y relevante en el mundo del espectáculo. Se sospecha que Belinda aumentó su edad cuando era una niña para acceder a ciertos papeles, y luego al alcanzar la madurez comenzó a restarse años, lo que ha generado una confusión en torno a su verdadera edad, la cual finalmente ha sido revelada como 35. Pero eso sí, muchos siguen creyendo que podría ser más joven. Al final del día, la edad de Belinda parece ser solo un número en medio de un juego de especulaciones, pues aunque los documentos oficiales han revelado que ha llegado a las 35 primaveras, la cantante sigue proyectando una imagen de juventud eterna, pues más allá de los números, lo que queda claro es que Belipop sabe cómo mantener a todos hablando de ella, y eso al parecer es lo único que realmente importa. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.